Marcha, caminata y caravana por la inclusión, ese fue el nombre que llevó el acto por la integración de todas las personas con capacidades diferentes, el cual fue organizado por estudiantes de Concepción y comunas vecinas, donde padres e hijos le dijeron no a la discriminación. Encuentro que es súper injusto que haya discriminación en cuanto a esto, porque todos somos diferentes, todos somos capaces de hacer diferentes cosas, entonces hay que respetar eso. El primer paso es que nos unifiquemos en estos movimientos y luchemos porque el mundo sea inclusivo. Tengo una hija con síndrome de Down y hemos tenido mucha dificultad en integración escolar y eso nos ha motivado a participar. La actividad, que partió con una marcha, terminó en la Plaza de la Independencia, donde la música y un movido pie de cueca alegraron a los cientos de asistentes. La iniciativa nació de un grupo de estudiantes y a raíz de la negativa de unos conocidos juegos de un mall de recibir a un niño con síndrome de Down, ejemplo de lo que no quieren en nuestra sociedad. Aquí solamente existimos personas con un verdadero sueño que es inclusión. Nosotros queremos igual cantidad de oportunidades para todos, porque todos tenemos cosas asombrosas que el resto tiene que verlo. Todos podemos hacer mil cosas y eso no se sabe, eso la gente no se da cuenta y nosotros tenemos que potenciarnos entre todos y queremos un futuro mejor. No la discriminación y sí la inclusión fue la consigna de estos jóvenes y adultos que buscan un espacio para todos. ¡Gigante, gigante!